Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Bienvenidos a un nuevo boletín extraordinario sobre el volcán nevado del Ruiz. Siempre hacemos lectura textual del boletín oficial, por ello notarán que algunas secciones se repiten cada día. Cada día incluye imágenes nuevas de la zona del volcán y también imágenes satelitales en modo de línea de tiempo, además de mapa con imágenes correspondientes al día de publicación, con información de movimiento de gases y ceniza. Para quienes llegan por primera vez al canal, recomiendo que vean la lista de reproducción o playlist titulada Enciclopedia Volcánica, con explicación de la terminología usada en los informes. Manizales, 5 de junio de 2023, 11 y 30 de la mañana. Del seguimiento de la actividad del volcán nevado del Ruiz, el Ministerio de Minas y Energía, a través del Servicio Geológico Colombiano, SGC, informa que, desde las 9 de la mañana de ayer, 4 de junio, hasta la hora de publicación de este boletín, la actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca en el interior del edificio volcánico, mostró un leve incremento en el número de sismos y en la energía sísmica liberada, en comparación al día anterior, 3 de junio. Esta sismicidad se localizó principalmente en el sector nororiental, a una distancia entre 3 y 4 kilómetros del cráter, con profundidades que oscilaron entre 4 y 5 kilómetros. La máxima magnitud registrada fue de 1.3, correspondiente al sismo registrado hoy a las 3 y 50 de la madrugada, localizado a 3 kilómetros al nororiente del cráter Arenas, a una profundidad de 5 kilómetros respecto a la cima del volcán. Sumado a este, ayer se registró un sismo en el cráter Arenas a las 9 y 34 de la mañana, de magnitud 1.2 y a 2 kilómetros de profundidad. La sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos, mantuvo niveles similares en el número de sismos y tuvo una leve disminución en la energía sísmica liberada, con relación al 3 de junio. Algunas de las señales sísmicas estuvieron asociadas a emisiones pulsátiles de ceniza, confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico. Por otro lado, continuaron las variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter a la atmósfera. La altura máxima de la columna de gases y vapor fue de 500 metros, medidos desde la cima del volcán y la dirección de dispersión de la columna, predominó hacia el noroccidente. Es importante tener en cuenta que la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable. Aunque ya han pasado varios días en los que la actividad sísmica en general ha disminuido respecto a semanas anteriores, es importante recordar que esto no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad, por lo que se recomienda no acostumbrarse a estos cambios oscilatorios de actividad y pensar que es una actividad normal del volcán. La detección satelital de anomalías térmicas importantes en el fondo del cráter indica la presencia de material muy caliente cerca de la superficie. Asimismo, la permanencia de salida de ceniza, a veces pulsátil y a veces de manera más continua, la persistencia de una leve deformación del terreno y las variaciones en la salida de dióxido de azufre, indican que el volcán todavía puede hacer una erupción importante en días o semanas. Por ello, reiteramos que la actividad del volcán nevado del Ruiz continúa en nivel naranja, lo que indica que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos diez años. Para cambiar de nivel y retornar al nivel amarillo, se requiere un tiempo prudencial, donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad. Aspectos que la actual actividad del volcán no muestra. Por esto, advertimos que el nivel de actividad del volcán nevado del Ruiz permanecerá en nivel naranja por varias semanas. Durante este tiempo, en caso que se produzca una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí, el nivel de actividad se cambiará a rojo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.